Un porrito pa'l pechito, que te deje to' chinito, me quedo en pantallaíto, que vuelvo a estar los verdecitos, que me suelta mi jocelito. Acalentones, acalentones, aquí tomamos con cojones. Acalentones, 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 nos colocamos como campeones. Ese verde que me tiene enamorado, de niño lo conocí, de grande lo probado, es lo mejor que me he fumado, me encanta el humo, el sabor y su tumbado. Acalentones, acalentones, aquí tomamos con cojones. Acalentones, acalentones, nos colocamos como campeones. Acalentones, acalentones, aquí tomamos con cojones. Acalentones, 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 nos colocamos como campeones. Acalentones, acalentones, aquí tomamos con cojones. Acalentones, 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 aquí tomamos con cojones. Acalentones, 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 nos colocamos como campeones. ¡Suscríbete al canal! 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 la pilla, porque si no a mi mamá un infarto le va a dar, y no logramos escapar. Antonito, Antonito en la cárcel ya está, y su tío, poca tu goco ha reventado ya. ¡Gracias por ver el video! Antonito, Antonito vete a estudiar, que si no pa' la cárcel te van a mandar con tu tío. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias perro chanche, llevo cero cuartizado, mucho cobrado y nada trabajado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Chiqui y 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 Chiqui Que a ti no te hace falta Una noche por sueca Cuando iba como las grecas Botella en mano y pollo de manteca No me siento en Madrid, sino en la Meca Un anciano se me acercó Y una loca a propósito me proclamó Del pantalón un manurio se sacó Tremendo cacharroteña el señor Huevos colmones como dos camiones Arrugados y pelones Un palo de hielo se levanta Pero eso a mí me encanta Le propuso darme un par de pelas Y le cogí a toda la duvela La Nutella no le acepté Pero los huevos me propuselame Un anciano se me acercó Y una loca a propósito me proclamó Del pantalón un manurio se sacó Tremendo cacharroteña el señor Nuevos colmones como dos camiones Arrugados y pelones Una bola que no me gustaba Pero, pero, pa'l siguiente Te apoyó ahora me llegaba Y eso a mí me encanta Y eso a mí me encanta Huevos colmones como dos camiones Arrugados y pelones Un palo de hielo se levanta Un palo de hielo se levanta Pero eso a mí me encanta Le propuso darme un par de pelas Y le cogí a toda la duvela La Nutella no le acepté Pero los huevos me propuselame Un anciano se me acercó Y una loca a propósito me proclamó Del pantalón un manurio se sacó Tremendo cacharroteña el señor Huevos colmones como dos camiones Arrugados y pelones Un abuelo que no me gustaba Un abuelo que no se limpiaba Olor a mierda me llegaba Pero eso a mí me encanta Al rato desintestada Los ojillos de la abuela te andaba Estaba dispuesto a soltarme la lechada Y que calentito en mi boca yo lo esperaba Con espuma y cojones en mi frente salpicaba Huevos colmones como dos camiones Arrugados y pelones Una abuelo que no me gustaba Pero, pero, pa'l siguiente Te apoyó ahora me llegaba Y eso a mí me encanta Y eso a mí me encanta Con lo que he quedado tenía El banano atado En la play por insta Tenía culo de artista Me siguió al juego Me dijo de quedado luego Con lo que he quedado Tenía el banano atado Le hablé por insta Tenía culo de artista Me siguió al juego Me dijo de quedado luego Con lo que he quedado Con lo que he quedado Tenía el banano atado Tenía el banano atado Con lo que he quedado De gitano tan agradable Mi móvil logró atrapar Me lo robó Me lo robó de la mano Mientras mi hermano Dice entero Con su cadena y su reloj El gitano también lo borró El gitano digo tú Con su cadena y su reloj Con su cadena y su reloj En la morada estoy de él Y a mi hermano le robó el querer Mi hermano le robó el querer Mi hermano me miró Pero el gitano me agarró Pero el gitano me agarró Mi hermano se empalentó Y un puñalón se llevó El gitano me miró Mientras mi hermano gritaba Yo solo deseaba que el gitano ni me la encara También lo robó El gitano olvidó tú Con sus ojos y el reloj En la morada estoy de él En la morada estoy de él A mi hermano tú me agarró El gitano me miró El gitano me miró Mi hermano me agarró Mi hermano me agarró El gitano me agarró Tendrá el dolor El gitano El gitano me agarró Con sus ojos y el reloj El naruto coreno Sin chalsisuta Soy chiquito Lo tengo chiquitito Lo que no saben es que tengo tremendo pito Chichichichichichinito El chinito Tremendo pito El chinito Tremendo pito El chinito Te hace un pucherito Tremendo pito El chinito Te hace un pucherito El cuidado es de gatito Chichichichichichinito El chinito Tremendo pito El chinito Tremendo pito El chinito Tremendo pito El chinito Tremendo pito El chinito Trabaja en la tienda El chinito Yep El chinito Tremendo pito El chinito Elacs Pesa más que una ballena, siempre una sirena Le huele el sobaco a Magdalena Viva la escena, con sus pelos al viento Como una melena, los de abajo le asoman Ella es una pena La fiesta está encendida, no hay quien la detenga Si se te cae encima, no sientes las piernas El sobaco es protagonista, huele a Montabela Pero ella sigue oliendo, es una ballena Lávate el sobaco que te huele a Montabela En infierno das calor y en verano das sonrita Te gustan las gorditas Tupito, 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 tienes sombrerito Tupito, Tupito, es un regalito Tupito, Tupito, tiene sombrerito Tupito, Tupito, es un regalito Tupito, Tupito, tiene sombrerito Tupito, Tupito, es un regalito Tupito, Tupito, tiene sombrerito Tupito, Tupito, tiene sombrerito Tupito, 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 Tupito ¡Suscríbete al canal! 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 La miura, la miura, la miura, la miura. La miura, la miura, la miura, la miura. La miura, la miura, la miura, la miura, la miura. La miura, la miura, la miura, la miura, la miura, la miura, la miura. La sucia de mi prima siempre me provoca Pero aunque sea mi prima no la toco Ella se me arrima con una mira loca Pero es sucia y fea, no mi tipo ni en broma La sucia de mi prima quiere tentarme pero yo me alejo No quiero involucrarme con más que me hiciste No me voy a entregar y es que yo Se lo digo a ya yo La sucia de mi prima, no te la voy a meter La sucia de mi prima, no te la voy a meter La sucia de mi prima, no te la voy a meter La sucia de mi prima, no te la voy a meter La sucia de mi prima, no te la voy a meter Me pongo con hondo Porque soy el campeón Con mi 4-7 te paro de un ráfago El negocio no me toca guato Los ajato a que me estamos Una rafa donde acaba Y a su familia no va a cuidar Los ajato a que me estamos Una colocana te voy a activar Y el miller y voy a disfrazar Los ajato a que me estamos Una rafa donde acaba Y a su familia no va a cuidar Los ajato a que me estamos Una colocana te voy a activar Y el miller y voy a disfrazar Los ajato a que me estamos Una abuela en las 7 patas Le vamos, le voy a llevar Con mi prima de los mares El escándalo vamos a desmantelar Con los billetes del Juan A las mujeres vamos a camelar Si con billetes y botellas No quieren nada Con los músculos de Blumen Las vamos a conquistar Los ajato a que me estamos Una rafa donde acaba Y a su familia no va a cuidar Los ajato a que me estamos Una colocana te voy a activar Y el miller y voy a disfrazar Los ajato a que me estamos Una abuela en las 7 patas Le vamos, le va a llevar Las peras de tu abuela Granotas y dulzonas Jugosas y piernas Deliciosas como bonas Cae la saliva Mientras la miro con pasión Tan solo una probadita ¡Qué emoción! Las peras de tu abuela Desoro escondido A nada de estancia Me tienen reprimido Imagino su sabor Le alubio metrando el palmón Si tu abuela supiera Las peras de tu abuela Las peras de tu abuela De golpe cualquier cosa Las peras de tu abuela Tan grandes y sabrosas Mejor que cualquier cosa Las peras de tu abuela Granotas y dulzonas Jugosas y piernas Deliciosas como bonas Cae la saliva Mientras la miro con pasión Tan solo una probadita ¡Qué emoción! Las peras de tu abuela Desoro escondido A nada de estancia Me tienen reprimido Imagino su sabor Le alubio metrando el palmón Si tu abuela supiera La tela y entera Las peras de tu abuela De golpe cualquier cosa Mi abuela Tan grandes y fabrosas Mejor que cualquier cosa Marriendo la peli en el barrio 420 Esa chameadora siempre me miente El negocio me va mal Porque esa mujer siempre tengo en mente Lo que no sabe es que una trampa la hago reciente Yo la premie y eso es pa' siempre Esa mujer tiene una Una bomba, una bomba Una, una bomba Una bomba, una bomba A esa mujer yo se la empalo Le gusta lo largo de mi palo Va de santa, pero bien que se lo trago Lo que no sabe es que una trampa le hago Yo se lo he hecho dentro Y le crece el enano a esa mujer Y le crece el enano Esa mujer tiene una Una bomba, una bomba Una, una bomba Una bomba, una bomba Una bomba, una bomba Y le crece el enano Esa mujer tiene una Una bomba, una bomba Una, una bomba Marriendo la peli en el barrio 420 Esa chameadora siempre me miente El negocio me va mal Porque esa mujer siempre tengo en mente Lo que no sabe es que una trampa le hago reciente Yo la empeñe y eso es pa' siempre Esa mujer tiene una Una bomba, una bomba Una, una bomba, una bomba A esa mujer yo se lo empalo Me gusta a lo largo de mi palo Va de santa, pero bien que se lo trago Lo que no sabe es que una trampa le hago Se lo he hecho dentro Y le crece el enano Y le crece el enano Esa mujer tiene una Una, una bomba Una bomba, una bomba Una, una bomba A esa mujer yo se lo empalo Me gusta a lo largo de mi palo Va de santa, pero bien que se lo trago Lo que no sabe es que una trampa le hago Se lo he hecho dentro Y le crece el enano Esa mujer tiene una Una, una bomba, una bomba Una, una bomba, una bomba La bomba Que ni veras mi fuego Que ni veras mi luz Perdón por lo que hice Te diría que eras tú Jenny, eres mi vida Jenny, mi razón de existir Te ruego que vuelvas Que te vas a arrepentir Mi amor, yo daré a todo Te prometo lo juro Que no toques su to To, 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 to To, 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 su to To, 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 to Porque mi amor eres tú Porque mi amor eres tú Oh, 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 oh лишь ¡Gracias! 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 la colita, es redondita y es bonita, está bien rebordita, pero esta gatita, le duele la tripita, por lo que tenía un problema, le duele la colita, cual mofetita, pechuguita, pechuguita, está mal de la tripita, pechuguita, pechuguita, le duele la colita. ¡Los políticos solo roban! ¡Ven hasta que te enseño lo que es una escoba! Si tú quieres vivir de los demás, pa' político debes estudiar, no te vayas a desanimar, que algo toda roba por cinco votos, tiene el culo roto, cinco votos, tiene el culo roto, cinco votos, cinco, 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 cinco. Si quieres aparentar, un trabajo te debes comprar, si las elecciones quieres ganar, la gente debes manipular, por cinco votos, tiene el culo roto, cinco votos, a cinco, cinco, a cinco, cinco, cinco. Su dinerillo a tu bolsillo, así es este mundillo, y para ganar subvenciones, en el culo roto, tiene el culo roto, cinco votos, a cinco, cinco, a cinco, 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 cinco. Su dinerillo a tu bolsillo. Mírame, seré yo, el que piensa en el repartidor, viene y se va, echa gasolina, y nunca mi nombre preguntará, y ya no puedo más. Solo amo y él no me dice nada, solo una noche con él quiero estar, mi culo con su bombona, y que nuestra espada se junten hasta el cagallo. Amo y él no me dice nada, solo una noche con él quiero estar, No sabes el ansia que por dentro siento Cada vez que lo veo en su mirada me pierdo Ese cargo a mí me va a matar Si una noche con él no me deja estar Yo lo amo y él no me dice nada Si una noche con él no me deja estar Mi culo con su bombona Y que nuestras espadas se junten hasta el cagallo Amor y él no me dice Estoy cagando por ese que va Tenga cuidado no se vaya cerca Estoy cagando por ese que va Tenga cuidado no se vaya cerca Acá se mi culo Acá me lo seguro Estoy cagando Acá se mi culo Acá me lo seguro Estoy cagando por ese que va Tenga cuidado no se vaya cerca Estoy cagando por ese que va Tenga cuidado no se vaya cerca Acá se mi culo Acá me lo seguro Acá me lo seguro Acá se mi culo Acá me lo seguro Acá se mi culo Acá me lo seguro Acá se mi culo 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música